Seguimos trabajando en la rehabilitación de los chicos con discapacidad severa y profunda. Tratamos de cubrir las expectativas y cubrir todos los aspectos en cuanto a lo clínico, por un lado, y también desde la integración. El viernes pasado justamente estuvimos en el Parque de la Integración, pintando una pancarta por el día de la primavera. Fuimos con un grupo de chicos, todos trabajaron, se divirtieron también en el parque, y bueno, quedó esa pancarta puesta en el lugar. Es una forma de que los chicos estén en la ciudad también, como siempre, que participamos de todas las actividades. El tema de la inclusión es fundamental. El tema de la inclusión es fundamental, por supuesto. Y bueno, seguimos trabajando con equinoterapia, que es una actividad relativamente nueva, hace un año que estamos trabajando, con dos caballos. Lo hacemos en forma diaria. En equinoterapia trabaja una profesional que es instructor en equitación, el kinesiólogo y un enfermero con conocimiento de caballo, que es fundamental. Ellos tres están siempre trabajando con cada uno de los chicos. Y bueno, próximamente, esperando el calor, también empezamos con actividades en la pileta, la rehabilitación en el agua, y bueno, y con un proyecto que también está presentado para poder cerrar la pileta y poder darle utilidad durante todo el año, que no sea solo de recreación, que lo podemos hacer en los pocos meses de calor, sino poder hacerlo como rehabilitación durante todo el año. Más allá de eso, también se destaca el día a día, ¿no?, de los profesionales que están acá, todos los días atendiendo las necesidades de los chicos, cuidándolos, siendo también parte de lo que es esta familia y apoyándolos con el tema de la inclusión. Sí, el día a día es el brindarle toda la contención, toda la contención que necesitan, desde la alimentación, la higiene, los cuidados personales y la rehabilitación que cada uno necesita porque es individualizada. Más allá de los talleres grupales que puedan tener, cada uno recibe sus terapias en forma individual, dependiendo cada caso en particular. Ya realizaron una actividad por el día de la primavera, ¿tienen otra más en agenda próximamente? Se viene el mes de octubre, que es el mes de la discapacidad y de la familia. No tenemos todavía organizado una actividad, pero todos los años hacemos una actividad para esa fecha. que, bueno, no quiero decir, porque no hay nada seguro, pero es muy probable que se haga la barrileteada, que la hacemos todos los años. No la hicimos a principio de año por una cuestión de clima, pero seguramente la podamos hacer para el mes de la discapacidad, ahora en octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!